Ya tengo aquí la llave amarilla, ya completé yo absolutamente todo el mapa Ahí sale lo que es la cabeza de Penny o de lo que es Piggy Amigos pelusitos, ¿cómo están? Oigan, hoy quiero jugar con ustedes otra vez Kitty Porque la última vez lo habíamos jugado Pero me parece que el mismo creador había dicho que tenía algunos errores Ya que como ustedes lo vieron tenía una modalidad que de hecho a nosotros se nos hizo muy fácil Vamos a jugarlo ahora porque hay nuevos finales Hay un nuevo modo de salir de este capítulo 3 Porque realmente es más complicado que la vez anterior pelusitos Y además me parece que tiene un nuevo final Entonces vamos a jugarlo Ya saben que a mí me gusta jugar lo bastante difícil Vean, ahí ya estamos el peluso yete Y luego le vamos a dar aquí en el capítulo 3 que es Snakeboard Hood Entonces vamos rápido a jugarlo Vamos a colocarle la modalidad de difícil Porque nosotros somos muy buenos y podemos pasarlo en difícil pelusitos Vamos a ver cómo es ahora la historia Vamos a ver qué tanto cambia al inicio Que según yo es exactamente lo mismo pelusitos Vean, ahí iniciamos otra vez Está frente al televisor Sale el gato malvado Luego salgo yo dispuesto a echar pleito Y vean, ahí los dos se miran Y empieza una batalla campal que hasta la casa tiembla pelusitos Es muy chistoso, vean Ahí los dos están listos Pero de pronto le damos una patada al gato malo Sale volando Pero vean ahí Están otra vez Piggy, Peppa Pig Y todos sus demás amigos Vean ahí está George Ahí está Bonnie Bueno, hay varios personajes ahí Vamos a nosotros a intentar salir de este nuevo episodio Bueno, no es nuevo episodio Pero sí tiene una dificultad mayor pelusitos Pero nosotros lo vamos a lograr pasar muy fácilmente A ver, ya vamos a empezar Y ahí estamos nosotros saliendo Y se necesitamos encontrar el camino para regresar a la televisión Y vean pelusitos Ahí empezamos justamente con 11 minutos Hasta allá viene el gato malvado Y hay que encontrar las piezas pelusitos Pero a diferencia de la vez anterior Vean, ahora tenemos que reunir más partes de este lado Hay nuevas piezas Esa como letra E, color verde Ahorita vamos a ver para qué nos funciona Y vean, de este lado también tenemos que construir algunas cosas Tenemos que venir a dejar un par de cosas Que ahorita las vamos a encontrar pelusitos Lo primero que hay que hacer es abrir las puertas Encontrar esta llave que es como color, este, pues es con la llave Que ayudamos a salir a todos nuestros demás amigos pelusitos Cuando los atrapan es justamente esta Y ahora agarré este como mechón negro Bueno, o este como cable negro Este lo debemos de colocar de este lado pelusitos Vean, nada más hay que tener cuidado con el gato malvado Porque ahora sí está con todo A ver, lo colocamos ahí Vean como ya ahí se completó esa parte Vamos del otro lado Hay que buscar ahora al gancho Que es con el que abrimos de más cosas Hay que pasar rápido porque el gato ahora sí viene con todo Agarramos esto ¡Uy! A ver pelusitos Vamos a iniciar de nuevo Vamos primero a tratar de encontrar todas las piezas del final normal Para que vean como tenemos que sacar este nuevo final con las nuevas piezas pelusitos ¿De dónde viene el gato? Allá viene el gato Ahorita debemos encontrar el gancho Ahorita rápido lo debemos de hallar Yo creo que deben andar por aquí Porque ese gancho normalmente está muy fácil de encontrar Ya que es de las primeras piezas que necesitamos Ok, abrimos aquí Abrimos Se cae ese como candado Y escapamos del gato Oigan, ese gato es muy malo Es muy malvado ese gato porque ahora nos persigue muy rápido Nos persigue muy rápido Y luego ya ni sabemos cómo lo hacemos para escapar de él A ver, ya venimos rápido por acá ¿Dónde viene el gato? ¡Uy! Ahí viene el gato Hasta allá viene el gato malvado y feo A ver si ahorita encontramos el gancho pelusitos Yo creo que el gancho a lo mejor está por aquí Eh, no, no está por aquí Igual abrimos yo creo de este lado Pues ahí está Abrimos ¡Uy! 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 El gato seguramente viene detrás de nosotros Tantito que nos descuidemos Y el gato nos puede dar alcance Rápido, paso por aquí ¡Uy! ¡Uy! El gato casi me alcanza Casi me alcanza ese gato malvado y feo A ver, paso por aquí Paso por acá Ahí viene el gato Cerramos aquí Para que si viene, pues lo escuchemos rápido A ver, aquí agarro la tabla ¡Ay! Miren, ahí está el gancho Ahí está el gancho Eso es Ahora pelusitos Vamos tan rápido de colocar las piezas De hecho no me voy a detener aquí mucho Porque si nos detenemos mucho El video sería muy largo Voy a colocar aquí la gasolina No, no, ya no me da tiempo de colocar la gasolina Vengo rápido a darle toda la vuelta al semejante gato Y listo A ver, ya tengo aquí la llave amarilla Ya completé yo absolutamente todo el mapa Pero vean Esta llave amarilla No corresponde a la primera puerta Que ustedes vieron ahí De hecho Abre la puerta Ahí que como la La caja fuerte Tenemos el control Y lo colocamos Este es el final normal Pelusitos Si nosotros lo hacemos Van a ver que es Ocurre exactamente lo mismo Si juntamos las piezas Para construir el cohete Si salimos normal Y nada más Vean ahí De hecho es el final normal Está el gato corriendo Salta Y se va Hasta ahí Todo está muy bien Pelusitos Vemos un final normal Pero Pelusitos En una actualización Que apenas subo Vean Tenemos aquí que juntar Varias cosas Que son las que están aquí Y también tenemos que juntar Otras cosas que están del otro lado ¿Cómo conseguimos estas cosas? Bueno la primera Es una mecha Que está de este lado Vean donde la conseguí Ahí viene el gato malvado Y feo Venimos por acá Y vamos a ir a dejarla Necesitamos para esto Agarrar el gancho Y me parece que Nada más El gancho y nada más Y estas como piezas Color verdes Vean Estas que están aquí Esas ahorita las vamos a utilizar Ahorita van a ver Cómo las vamos a utilizar Uy colócate Eso es Ya la colocamos Si necesitamos el gancho Y la ganzúa Son las dos principales cosas Que debemos agarrar Uy nada más Hay que escapar del gato Y ahora no hay que enfocarnos En prender el cohete Este Hay que primero enfocarnos De escapar del gato malvado Uy no veo el gato malvado Miren aquí está este como cerillo Este ahorita lo vamos a utilizar Lo vamos a utilizar de este lado Lo vamos a colocar aquí Vean Eso es Ahí lo colocamos Y escapamos rápido del gato Uy 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 Pelucitos Casi eh Casi nos alcanza A ver que hay hasta por allá Hasta allá Está la gasolina Ahorita la gasolina No la necesitamos Vamos por acá Uy 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 Eso es Ahora hay que buscar la ganzúa A ver dónde encontramos la ganzúa No está por aquí No, no está por aquí Pero igual Ahorita tiene que aparecer Ah ya me acordé dónde estaba Ya me acordé dónde estaba Estaba allá en el fondo Acá estaba en el fondo Ahora hay que escapar del gato malvado Y feo Porque ya estamos muy cerca de él Venimos y abrimos por acá Esto sí lo necesitamos abrir Ok Lo abrimos Eso es Agarramos este gancho Agarramos el gancho Eso es Y ahora primero abrimos aquí Eso es Y ahorita vamos a venir por esa pieza Pelucitos Nada más que el gato no me vaya a sorprender Y ahora vamos a abrir la puerta que está hasta acá Esa puerta que está hasta acá Pelucitos Venimos rápido Rápidos y tendidos Como bandidos Abrimos Abrimos Ahí está Soltamos ya el gancho Ya no lo necesitamos Y qué más necesitamos aquí Uy ahí necesitamos poner esa como mecha color amarilla Que no tengo idea dónde se tiene que localizar pelucitos Ok 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 Vamos de este lado Abrimos con esto Ah ya me acordé Ya me acordé dónde estaba la otra parte Esa parte está hasta por allá pelucitos Vean esa es la que necesitamos No veo el gato Y mejor que ni lo vea porque está muy feo Ok vamos con bastante tiempo No veo el gato y espero no verlo en un buen tiempo Que se quede por allá Pajareando A ver vamos a agarrar por acá Esta pieza Esta sí la necesitamos Eso es La agarro Y hay que estar muy atentos del gato eh Hay que estar muy atentos de ese gato malvado y feo Uy ya lo vi Ya vi ese gato malvado y feo Que venga por acá Eso es Eso es Que venga a dar toda la vuelta La parte de aquí Vean lo que va a pasar Eso es Y ahora vamos a agarrar esta pieza Ahorita la debemos de utilizar Vamos a ver donde la tenemos que poner Porque de este lado también Es importante que coloquemos algo Pero Necesitamos aquí varias piezas todavía Vean Necesitamos eso Que no sé exactamente donde se tiene que conseguir Ahorita vamos a ver donde se debe de conseguir Vean pelucitos Ya una vez que allá arriba Este Salió algo como raro Vean aquí ya que creció esto Vamos a agarrar esta como piña Yo me imagino que es piña Porque es a lo que más se le parece Y esta la debemos de colocar Hasta allá pelucitos En esa como casa Que tiene tejado azul Hasta allá la debemos de colocar Y vamos a ver que nos da Esto va a ser parte del final Nuevo de Kitty Lo colocamos Uy 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 Lo colocamos Y no sabe No sé que pasó No sé que pasó Uy 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 Ah ok 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 Hay que colocar ahí El 5 es igual a 7 O sea que Ahí necesitamos un 2 Ah miren Pues es justamente el que tenemos Ese gato está ahí atorado Gato vente para acá Ok Colocamos aquí esto Colocamos ahí eso Uy 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 ¿Qué pasó? Uy bueno Mientras el gato está ahí Ahí está Lo colocamos Y ahora tenemos esta llave Vean Esta llave como rara Color amarilla Ahorita la vamos a ocupar Ahorita van a ver Donde la necesitamos Y donde la vamos a ocupar Vamos a ocuparla de este lado Pelucitos Esta llave que es como amarilla Y tiene ahí un cerrojo Medio raro El gato ya se quedó por allá La ocupamos ahí Agarramos esto Y ahorita van a ver Donde vamos a ocupar esto Esta es como una espada No sé exactamente bien que sea Ahorita la vamos a ocupar Hasta por allá Pelucitos Lo colocamos aquí Y ahora tenemos Esta hacha Esta hacha Ahorita la vamos a ocupar Hasta allá arriba Ahorita ustedes van a ver Donde A ver cierro aquí Eso es Eso es Pelucitos Y ahora Ahora sí Tenemos que cortar De este lado Y vean Pelucitos Ahí sale Lo que es La cabeza De Penny O de lo que es Piggy Pero sale como La cabeza infectada Que conocemos En el famoso Juego de Piggy Entonces ¿Qué fue lo que hice Pelucitos? Primero hice El mapa De la manera En que nosotros Ya conocíamos Que lo teníamos que hacer Después Levantamos Y colocamos Todas las demás Piezas Que vimos En el demás mapa Y con la cabeza De Penny Tenemos que salir Tenemos que salir Por la Pues por la televisión Y dice Oh no La televisión No funciona Y vean Viene después El gato malvado Viene a ver Que es lo que estamos ahí De hecho nos dice Ahí detente Y nosotros Tratamos ahí De nueva cuenta Tratamos de huir Saltamos Pero a diferencia Del final normal Vean Hay como que Hay más Pelucitos Y hasta el gato Se echa a reír Se está burlando De nosotros Pelucitos Vean Salimos corriendo Salimos corriendo Para que el gato No nos alcance Ahí está la familia De Penny La familia de Piggy Y vean Ahí Como que volteamos A verlos Pero vean Es como Piggy Es como Penny Que ahí está infectada Y los dos No saben exactamente Qué decir El gato comienza A reírse Realmente era Penny Quien se había puesto Esa como cabeza Que nosotros habíamos recogido Y nosotros nos comenzamos A reír Y nos echamos otra vez A correr Vean Ahí nos vamos corriendo El gato era el que se había reído El que se había burlado Ahí de Penny Por haberse colocado Esa como cabeza Vean Y cuando parece Que ya nos fuimos Pelucitos Regresa otra vez El gato Para seguirse Burlando De Penny Y vean Lo que va a hacer Penny A continuación Pelucitos Ahí se sigue riendo Y Penny dice Ah Con que te sigues riendo Pues me voy a vengar Y agarra Algo Ahí aparece Como un bat Y con el bat Que normalmente utiliza En Peggy Vean Le da una tunda A Kitty Le da una verdadera tunda Al gato Hasta nosotros Tenemos que ir a ayudar A este gato Que ya quedó ahí Todo tirado Quedó todo tirado Y se van Pelucitos ¿Cuál es el secreto Del final? Bueno pues lo que tienen que hacer Es que una vez Que ya recogieron Las cosas normales Cuando ya abrieron La televisión Con el control remoto Tienen ahora Que juntar Las otras piezas Tienen que colocar El 2 Ahí En la pizarra Como vieron Hace ratito Tienen que hacer Que se plante ese árbol Que les da como una piña Lo tienen que ir a dejar Y al final Tienen que conseguir El hacha Para poder Obtener La cabeza De Penny Infectada Que ustedes vieron Como la conseguimos Y entonces Ahora si Podemos salir De el mapa Con la cabeza En nuestras manos La cabeza De Peggy La cabeza De Piggy De Penny Como quieran Ustedes llamarle Y ya con eso Podemos ver Este final Yo lo intenté Solo La verdad es que está Muy muy complicado Poder hacer Todo el mapa Lo intenté obviamente En modo difícil Pero Cuando vi que no podía Dije Pues tengo que pedir ayuda A mis amigos pelusitos Así que me fui A lo que es Pues ahora si que El modo multiplayer Para jugar con todos Y vean Si pude lograrlo Ahí les mando saludos A cada uno De mis amigos pelusitos Que me estuvieron ayudando A poder pasar Este nuevo final Amigos pelusitos Si no se han suscrito Al canal No se que es lo que Están esperando Subo videos de Roblox Y de los videojuegos Más populares Prácticamente Todos los días También les comento Que tengo un canal De Roblox Tengo un grupo De Roblox Ahí me pueden buscar Les voy a dejar De todos modos Aquí abajo El link Y también les dejo En la caja de descripción Todas mis redes sociales Para que me puedan seguir Pelusitos Nos vemos En otro video Bye 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 bye